Abdomen agudo Abdomen agudo Abdomen agudo Abdomen agudo Abdomen agudo Uremia, crisis diabéticas, crisis adisonianas, porfiria intermitente aguda, fiebre mediterránea hereditaria Causas hematológicas, crisis depranocíticas, leucemia aguda, otras discrasias sanguíneas Toxinas y fármacos, intoxicación por plomo, otras intoxicaciones por metales pesados, síndrome de abstinencia de narcóticos, envenenamiento por picadura de vida negra Otras causas endocrinas y metabólicas que van a destacar la uremia, las crisis diabéticas, las crisis adisonianas, la porfiria intermitente aguda En el cual interviene el gen MEFB, la hiperlipoproteína M aguda y la fiebre mediterránea hereditaria Entre los trastornos hematológicos que van a visitar las crisis depranocíticas, la leucemia aguda y otras discrasias sanguíneas Entre las toxinas y los fármacos que pueden causar un abdomen agudo destacan las intoxicaciones por plomo y otros metales pesados El síndrome de abstinencia de narcóticos y las picaduras por vida negra Es importante tener presentes estas posibilidades a la hora de evaluar a un paciente cuando lo arruinan el agudo Debido al posible carácter quirúrgico del abdomen agudo es necesario realizar una evaluación inmediata Como la tabla, 42 causas quirúrgicas del abdomen agudo Hemorragia, traumatismos de órganos sólidos, fuga o rotura de neurismas arteriales Rotura de embarazo ectópico, divertículos gastrointestinales sangrandes Malformaciones arteriovenosas del tubo digestivo Úlceras intestinales, fístulas, aborto duodenales tras un injerto vascular aórtico Pancreatitis hemorragica Síndrome de Mayer y Weiss Puedes por vomitar o toser, es el esofago sangrado Rotura espontánea del vaso Por infección, apendicitis, colesistitis, diverticulitis de Mayer, abscesos hepáticos Abscesos diverticulares, abscesos del psoas Por perforación, ulcera gastroduanal perforada Tumor gastrointestinal perforado Síndrome de Boer-Ajave Divertículo perforado Obstrucción, adherencias por obstrucción del intestino delgado grueso Vólvulo sigmoide Vólvula secal Hernias encarceradas Enfermedad intestinal inflamatoria Neoplasia maligna gastrointestinal Intussuscepción Isquemia Enfermedad de Boerger Trombosis o embolia mesentérica Torsión ovárica Colitis isquémica Torsión testicular Hernias estranguladas La evaluación procede en el orden habitual Anamnesis, exploración física, pruebas de laboratorio y pruebas de imagen Aunque estas últimas han mejorado la exactitud a la hora de establecer el diagnóstico correcto Las partes más importantes de la evaluación sigue siendo una anamnesis completa y una exploración física minuciosa Aunque suelen ser una parte necesaria de la evaluación Las pruebas de laboratorio y de imagen dependen de los datos de la anamnesis y la exploración física Anatomía y Fisiología Podemos clasificar el dolor abdominal como visceral o parital El dolor visceral suele ser vago y poco localizado en el pegastro, la región periombrical o el hipogastro Dependiendo de que se origine en el intestino primitivo anterior, medio o posterior Suele producirse por la distensión de una viscera hueca El dolor parital se corresponde con reacciones nerviosas segmentales que inervan el peritoneo Socializar vasos, marcado y localizado El dolor referido es aquel que se percibe en una zona alejada de la fuente del estímulo Por ejemplo, la irritación del diafragma puede provocar dolor en el hombro En la tabla 45.3 se enumeran las formas más frecuentes del dolor referido y sus orígenes correspondientes Vamos a ver la tabla 45.3 Localización del dolor referido y sus causas Hombro derecho, hígado, vesícula biliar, hemidiafragma derecho Hombro izquierdo, corazón, cola del páncreas, vaso, hemidiafragma izquierdo Escroto y testículos, ureter Es muy importante si el dolor es visceral, perital o referido Es muy importante determinarlo Si el dolor es visceral, perital o referido Normalmente es posible establecer esta distinción basándose en una anamnesis minuciosa La entrada de bacterias o sustancias químicas irritantes en la cavidad peritoneal Puede provocar una salida de líquido de la membrana peritoneal El peritoneal responde a la inflamación con un aumento del flujo sanguíneo o un incremento de la permeabilidad Y la formación de un exudado fibrinoso en su superficie El intestino puede experimentar también una paralisis local o generalizada La superficie fibrinosa y la disminución de los movimientos intestinales pueden causar la formación de adherencias en el intestino y el epipoen o la parte abdominal Favoreciendo la localización de la inflamación Debido a ello, un absceso puede producir un dolor muy localizado como con unos ruidos intestinales y una función gastrointestinal normales Mientras que un proceso difuso, como una úlcera duodenal perforada, produce un dolor abdominal generalizado con un abdomen tranquilo La peritonitis puede afectar a toda la cavidad abdominal o solo una parte del peritoneo visceral o perital La peritonitis es una inflamación peritoneal por cualquier causa Suele identificarse durante la exploración física por una sensibilidad marcada a la palpación Como su insensibilidad de rebote y una reacción de defensa muscular La peritonitis suele ser secundaria a una noxia inflamatoria en la mayoría de los casos A una afección por microorganismos entéricos o anaerobus gram negativos También puede llevarse a una inflamación o infección, siendo uno de los ejemplos más frecuentes la pancreatitis La peritonitis primaria es más frecuente en los niños y se debe en la mayoría de los casos a una infección por neumococos o streptococos O sea, neumococos o streptococos Hemolíticos Los adultos con nefropatía terminal que se someten a diálisis peritoneal pueden desarrollar infecciones en su líquido peritoneal Siendo los microorganismos más frecuentes de los cocos granpositivos Los adultos con ascitis y cirrosis pueden desarrollar peritonitis primaria En estos casos, los microorganismos causantes suelen ser escherichia, coli y clavitzela Anamnesis Es muy importante tener una anamnesis detallada y organizada para poder formular un diagnóstico diferencial exacto y planificar el tratamiento posterior Los últimos avances en las técnicas de imagen no pueden reemplazar y nunca reemplazarán la necesidad que un facultativo experimentado supere al paciente La anamnesis debe cerrarse no solo en el estudio del dolor sino también en los problemas precedentes y los síntomas asociados Siempre que sea posible, se deben realizar preguntas de responsabilidad, estructurándolas para poder averiguar el momento de comienzo Las características, la colocalización, la duración, la posible irradiación y la cronología del dolor que experimente el paciente Resulta muy tentadora hacer preguntas tales como ¿El dolor es agudo o empeor al comer? Estas preguntas concretas respecto a la negativa o a acelerar el proceso de la anamnesis ya que no permiten al paciente contar lo que pasa Pero nosotros vamos a pasar por altos detalles fundamentales y posiblemente a obtener respuestas sesgadas Es mejor plantear preguntas tales como ¿Qué opinas de su dolor? o ¿Hay algo que alivio o acentuado el dolor? A menudo se puede obtener información adicional observando cómo describe el paciente dolor que está experimentando La identificación del dolor con un dedo nos indica a menudo un dolor que es mucho más localizado Y característico de inervación perital o inflamación peritoneal A diferencia de las molestias vagas que se indican con la palma de la mano que habitualmente son más característica del dolor visceral en los procesos intestinales o de órganos macizos La intensidad y la gravedad del dolor guardan relación con los daños disculares subyacentes Un dolor agudo de comienzo brusco debe hacernos pensar en trastornos tales como una perforación intestinal o una embolia arterial como isquemia Aunque existen otros procesos como el cólico biliar que también pueden manifestarse de forma repentina El dolor que pareceis acentuar a lo largo de varias horas es típico de procesos de inflamación o infección progresiva como la colesistitis, la colitis o la obstrucción intestinal Un emperamiento progresivo en contraposición con los episodios de dolor intermitente puede ayudarnos a diferenciar entre los procesos infecciosos que empeorarán con el paso del tiempo y el dolor espasmódico y de cólico Asociando a las obstrucciones intestinales Los cólicos biliares por obstrucción del conducto oxístico o las obstrucciones genitorinarias como vemos en las figuras En las figuras 45-2 y 45-4 En las figuras 45-2 vemos el dolor de la colesistitis o hepatitis que se encuentran en el epicondrio derecho y también en el epigastro de la pancreatitis La pericitis en la fosa derecha así como también más abajo del absceso tuboabárico o embarazo estópico Y al lado izquierdo, al flanco izquierdo, diverticulitis Esos fueron el dolor gradual y progresivo En otras figuras el dolor repentino e intenso El epigastro de la perforada La fosa derecha pero en forma como salchicha, es decir, larga Desde el hígado hasta el apéndice más o menos Por el lado derecho el cólico britoral puede ser constante Y en el mesogastro umbilical rotura del neurisma aórtico En el dolor cólico calambre es dolor intermitente En el cólico biliar en el epigastro derecho Por las últimas costillas En el cólico ureteral, en la misma localización como salchicha que dije antes, cólico ureteral cálculos renales En el ombligo, en el ombligo, obstrucción del intestino delgado Y más abajo, casi por la vejiga, obstrucción del colon Tan importantes como las características del dolor son su localización y su radiación La lesión o inflamación de los tejidos puede causar dolor tanto visceral como somático El dolor opcional de los órganos salidos del abdomen es un dolor generalizado Que se extiende por el cuadrante del órgano afectado Como el dolor hipótico que abarca el cuadrante superior derecho del abdomen El dolor del intestino delgado se percibe como un dolor periubilical pero localizado Mientras que el dolor del colon se localiza entre el ombligo y la sínfisis del pubis Cuando la inflamación se extiende y afecta a la superficie peritoneal Las fibras nerviosas paritales precedentes de la médula espinal transmiten una sensación focal e intensa Esta inhibición combinada es la responsable del dolor periubilical difuso típico del apendicitis precoz Que se convierte posteriormente en un dolor focal intenso en el abdomen inferior derecho Localizado en el punto de McBurney Si el médico se centra en las características que tiene el dolor en estos momentos Y no investiga concienzudamente su comienzo y progresión Pasará por estos datos tan importantes de la anamnesis Con una figura 45.5 y 45.6 Seguimos con localizaciones El dolor referido Primero si lo encontramos en el epigastro y se refiere a la fosa derecha Es úlcera perforada Si encontramos ubicado en el meso gastro izquierdo Y que se irradia a la ingle izquierda Pironifritis colicoronal o ureteral Dolor referido También los círculos continuos indican la zona de dolor pulmario más intenso Entonces primero en la última costilla Derecha Tenemos colesistitis que se irradia Hacia aproximadamente la sexta costilla Derecha Por afuera de la medio clavicular de la línea Y más arriba también por la axila Es la colesistitis La pancreatitis del meso gastro Del epigastrópodo Y sube más arriba casi por las cifreides Y la apendicitis El dolor pulmario es en el apéndice y se localiza en el ombligo El dolor puede también extenderse mucho más allá de la zona afectada El hígado comparte parte de su inervación con el diaframa Y puede provocar dolor referido a la mura derecha A través de las raíces nerviosas C3-C5 El dolor genitobrinario es otra fuente de dolor Que demuestra vitalmente un patrón de irradiación Los síntomas aparecen fundamentalmente en el costado Y tienen su origen en los nervios espécnicos D11-L1 Aunque el dolor se radia a menudo al escroto O los labios vulvanes a través del pulso hipogástrico de S2-S4 También son importantes las actividades que exacerban o mitigan el dolor La comida suele acentuar el dolor de la obstrucción intestinal La alcohólica biliaria, la pancreatitis, la diverticulitis o la perforación intestinal Los alimentos pueden mitigar el dolor de la úlcera péptica O la perforada o la gastritis Los clínicos se percatan a menudo de que están evaluando una peritonitis durante la anamnesis Los pacientes con inflamación peritonial evitan cualquier actividad que distienda o empuje el abdomen Explican que su dolor se asentúa con cualquier movimiento brusco de cuerpo Y que se sienten menos dolor cuando friccionan las rodillas El viaje en automóvil es el hospital puede ser una agonía ya que el paciente percibe todos los bachos del camino Los síntomas asociados pueden constituir pistas importantes a la hora de establecer el diagnóstico Las náuseas, los vómitos, el estreñimiento, la diarrea, el perruito, las melenas, la hematakesia o la hematuria Pueden ser síntomas muy útiles cuando aparecen y se reconocen Los vómitos pueden producirse por un dolor abdominal intenso de cualquier etología O por una obstrucción mecánica o hilo intestinal Los vómitos preceden en muchos casos a la presión de un dolor abdominal significativo en muchos procesos médicos Mientras que el dolor de un abdomen agudo quirúrgico aparece antes y provoca el vómito a través de fibras eferentes medulares Estimuladas por las fibras dolorosas aferentes viscerales El estreñimiento o la obstipación pueden deberse a una obstrucción mecánica o a una medrina de la peristalsis Puede representar el problema primario y necesitar los relaxantes o fármacos prosinéticos O puede ser meramente un síntoma de un trastorno subyacente Una anamnesis minuciosa debe reflejar si el paciente sigue evacuando gases o heces por el recto Una obstrucción completa suele asociarse posteriormente a una isquemia o por fracción intestinal como consecuencia de la distensión masiva que puede producirse La derrrea se asocia a diferentes causas médicas de abdomen agudo como la enteritis infecciosa, la enfermedad intestinal inflamatoria y la contaminación parasitaria En estos trastornos y en la isquemia de colon puede observarse diarrea sanguinolenta Los antecedentes médicos pueden llegar a tener más importancia que cualquiera de los otros componentes de la evaluación del paciente Los trastornos o diagnósticos precedentes pueden incrementar o reducir considerablemente las probabilidades de determinados procesos que apenas se tendrían en cuenta en otras circunstancias Por ejemplo, los pacientes pueden explicar que el dolor que sienten es muy parecido al de la expulsión de un cálculo renal que experimentaron hace 10 años Por otra parte, los antecedentes de apendicitomía, enfermedad inflamatoria pública o colesistetomía pueden condicionar significativamente el diagnóstico diferencial Durante la exploración abdominal deben reflejarse en la anamnesis todas las cicatrices identificadas en el abdomen También son muy importantes los antecedentes de tratamiento y farmacológico y los antecedentes ginecológicos en las mujeres Los fármacos pueden provocar un abdomen agudo o enmascarar sus síntomas Aunque no entra dentro del ámbito de este capítulo un comentario exhaustivo de la repercusión de todos los fármacos merecen la pena citar algunos grupos de fármacos de uso corriente Los narcotocóticos en dosis elevadas pueden interferir en la actividad intestinal y causar obstrucción y obstrucción Los narcotocóticos pueden favorecer el espasmo del efecto de odio y desacervar el dolor biliar pancrático Evidentemente también pueden sufrir la sensación de dolor al traer el estado de conciencia Lo que puede dificultar el diagnóstico exacto del trastorno subyacente Los antiinflamatorios no esteroideos pueden aumentar el riesgo de inflamación y perforación de los segmentos altos del tubo digestivo Mientras que los esteroides pueden bloquear la producción de moco gastrico protector por las células principales Y limitar la reacción inflamatoria a las infecciones incluida la peritonitis avanzada En conjunto los inmunodepresores incrementan el riesgo de diferentes infecciones tanto bacterianas como víricas Y motivan la respuesta inflamatoria reduciendo el dolor que aparece y la respuesta fisiológica general Los anticoagulantes se utilizan mucho más en los pacientes de urgencia de edad avanzada Estos fármacos pueden causar hemorragias digestivas, hemorragias retroperitoneales o hematomas en la vaina del recto También pueden complicar la preparación preparatoria del paciente y causar una morbilidad significativa si se ignora su uso Por último las drogas pueden influir en los pacientes con abdomen agudo Existe una correlación importante entre el alcoholismo crónico y las coagulopatías y la hipertensión por estar por deterioro hepático La cocaína y la metafetamina pueden provocar una hipertensión arterial muy peligrosa así como isquemia cardíaca o intestinal La salud ginecológica y en concreto la historia menstrual tienen una importancia capital en la evaluación del dolor abdominal bajo en las mujeres jóvenes Los detalles de la historia ginecológica influyen considerablemente en las probabilidades de un embarazo ectópico, un proceso inflamatorio y un dolor intermenstrual o una endometriosis grave La técnica o los objetivos de la anamnesis apenas han cambiado desde que el Dr. Sachar y Cope publicaron por primera vez en 1921 su trabajo clásico sobre el diagnóstico del abdomen agudo Con excepción cabe citar la aplicación de los ordenadores al denominado arte de la anamnesis muy estudiada en Europa Durante la anamnesis y la exploración física los médicos recopilaban los datos en formularios estandarizados y detallados Y después los introducían en ordenadores programados con una base médica de datos de las enfermedades y sus signos y síntomas asociados El diagnóstico generalizado por el ordenador basándose en probabilidades matemáticas resultaba hasta en un 20% más exacto que el establecido por médicos que empleaban sus métodos propios Se observaban mejoras estadísticamente significativas en la oportunidad de las laparotomías, en el tiempo de hospitalización y la mejora de la necesidad de cirugía y hospitalización No obstante conviene señalar que se ha conseguido una mejora estadísticamente significativa en la actitud y la eficiencia al utilizar formularios estandarizados parecidos para recopilar los datos También se ha podido observar esta misma mejora en la asistencia crítica y traumatológica Exploración física Para poder establecer un diagnóstico diferencial exacto y desarrollar el consiguiente algoritmo terapéutico es fundamental realizar una exploración física organizada y concienzuda A pesar de las tecnologías más recientes como la tomografía computarizada, la alta resolución, la ecografía y la resonancia magnética La exploración física sigue siendo una parte esencial de la evaluación de todo paciente y nunca debe menospreciarse Un clínico cualificado será capaz de establecer en la mayoría de los casos un diagnóstico diferencial reducido y exacto después de completar la anamnesis y la exploración física A continuación podrá recurrir a las pruebas de laboratorio de imagen para confirmar aún más sus sospechas y reordenar el diagnóstico diferencial propuesto O con menos frecuencia proponer otras posibilidades menos frecuentes no consideradas hasta ese momento La exploración física comienza siempre con una inspección general del paciente y continúa con una inspección del propio abdomen El valor de los pacientes con irritación peritoneal se asentúa con cualquier actividad y que movilice o distiende el peritoneo Generalmente estos pacientes permanecen muy quietos en la camilla durante la evaluación y a menudo mantienen flexionadas las rodillas y las caderas para reducir la tensión sobre la pared abdominal anterior Normalmente los procesos patológicos que provocan dolor sin irritación peritoneal como la isquemia intestinal y los cólicos laterales y biliares Hacen que los pacientes cambien de posición y se muevan constantemente en la camilla intentando encontrar una postura que reduzca sus molestias En la figura 45-7 tenemos las zonas habituales del dolor visceral A la derecha del epigastro, en la última costilla derecha, dolor de la vesícula biliar, en el epigastro, estómago, páncreas Como salchices ahora tenemos al lado derecho e izquierdo el riñón, en la zona umbilical, región umbilical, intestino delgado Y por la vejiga, el colon útero Durante esta inspección general pueden observarse igualmente otros signos importantes como pelides, diagnoses y diaforesis Durante la inspección abdominal se evalúan los contornos del abdomen comprobando si está distendido o deprimido o si se observa un efecto de masa localizada Hay que prestar atención especial a todas las cicatrices presentes y si existe alguna cicatriz quirúrgica Hay que correlacionar su presencia con los antecedentes quirúrgicos del paciente Durante la palpación de la parada abdominal se puede sospechar y confirma la presencia de hernias aponeuróticas El eritema o el edema cutáneo pueden indicar una celulitis de la parada abdominal Mientras que a veces se observa equimosis en las infecciones necrosantes más profundas de la aponeurosis O de estructuras abdominales como el páncreas La auscultación puede aportar información muy útil sobre el tubo digestivo y el sistema vascular Normalmente se evalúan la cantidad y la cantidad de los ruidos intestinales Un abdomen tranquilo es indice de ilio Mientras que en la interitis y la isquemia intestinal precoz se perciben unos ruidos intestinales hiperactivos También hay que considerar el tono y el patrón de estos ruidos La obstrucción mecánica del intestino se caracteriza por unos ruidos tintineantes de tono elevado Que suelen aparecer en descargas y se asocian al dolor A menudo se detectan ecos lejanos cuando existe una distensión luminal importante Los ruidos que se escuchan en el interior del abdomen reflejan un flujo sanguíneo turbulento a través del sistema vascular Estos ruidos se perciben con más frecuencia en los casos de estenosis arterial Del sustento al 95% Aunque también se pueden escuchar cuando existe una fístula arteriovenosa El médico también puede evaluar sutilmente la localización y la intensidad del dolor durante la auscultación Modificando la posición y la presión del estidoscopio Especialmente podrán comparar estos datos con los resultados de la palpación y valorar la concordancia entre ambos Aunque algunos pacientes intentan engañar intencionalmente Pero al médico algunos pueden exagerar sus dolores para que les hagan más caso o no le tomen a la ligera La percusión permite valorar la distensión gaseosa del intestino La posible presencia de aire libre dentro del abdomen El grado de ciclo es la presencia de información peritoneal La hiporesonancia conocida habitualmente como timpanismo o percusión Es característica de la presencia de gas en los casos intestinales En caso de restricción o hilo intestinal se puede percibir este timpanismo en todo el abdomen Excepto en el cuadrante superior derecho Debido a la presencia del hígado bajo la pared abdominal Si se percibe una matriz localizada a la percusión fuera del cuadrante superior derecho Hay que considerar la posibilidad de una masa abdominal que desplaza al intestino Cuando se percibe la matriz hepática y se observa una resonancia uniforme en todo el abdomen Hay que sustituir la posible presencia del aire libre intraabdominal Esta área asciende y se acumula bajo la pared abdominal anterior cuando el paciente está en el cubito supino Para detectar las citis Se evalúa la fluctuación de la cavidad abdominal Se puede sentir una onda de líquido comprimiendo firme y rápidamente el abdomen lateral La onda resultante recorre toda la pared abdominal Se puede confundir el movimiento del tejido adiposo en un abdomen obeso con una onda de líquido Se pueden evaluar los falsos positivos aplicando la superficie cubital de la mano abierta sobre los tejidos planos de la línea media de la pared abdominal Para restringir el movimiento del tejido adiposo mientras se genera la onda de la mano contraria La percusión permite evaluar igualmente una posible peritoneo En los tratados tradicionales se describe una técnica que consiste en comprimir profundamente la pared abdominal y soltarla después bruscamente Esta maniobra provoca un dolor insoportable en caso de inflamación peritoneal y puede causar molestias importantes incluso cuando no está inflamado el peritoneo Se pueden incendiar en usar métodos más sensibles y fiables Golpeando la cresta ilíaca, el costado o el talón de la pierna extendida se consigue hacer vibrar las vísceras abdominales y se provoca un dolor característico cuando existe peritonitis La última parte importante de la exploración abdominal es la palpación Generalmente la palpación aporta más información que cualquier otro componente de la exploración abdominal Además de revelar la intensidad y la localización exacta del dolor abdominal permite confirmar la presencia de peritoneo y detectar una posible órgano megalia o una masa abdominal La palpación debe comenzar siempre con suavidad y lejos de la zona de dolor Si se provoca un dolor considerable, al comienzo de la palpación es posible que el paciente contraiga voluntariamente la musculatura abdominal para protegerse Lo que limita la información que se puede obtener La defensa muscular involuntaria o espasmo de los músculos de la pared abdominal es un signo de peritoneo y debe distinguirse de la contracción voluntaria Para ello el examinador aplica una presión constante sobre la pared abdominal lejos del punto de máximo dolor y le pide al paciente que inspire lenta y profundamente En caso de contracción voluntaria los músculos abdominales relajan durante la inspiración mientras que si la reacción de defensa es involuntaria permanecen contraídos y tensos El dolor focal indica un proceso precoz o bien localizado mientras que el dolor difuso a la palpación indica una inflamación extensa o una presentación tardía Cuando el dolor es difuso hay que efectuar una exploración minuciosa para determinar el punto donde alcanza la máxima intensidad Incluso en caso de contaminación extrema por porforación de una úlcera péptica o un divertículo del colon El punto de máxima sensibilidad nos indica a menudo el lugar de origen Son muchos los signos físicos asociados a procesos patológicos concretos y perfectamente descritos como signos de exploración Como vemos en la tabla, signos de exploración abdominal Vamos a ver los signos de descripción y diagnóstico o anomalía Signo de Aarón Dolor o presión en el epigastro o el tórax anterior al aplicar una presión firme y persistente sobre el punto de McBurnay Diagnóstico apendicitis aguda Signo de Aarón Dolor o presión en el epigastro o el tórax anterior al aplicar una presión firme y persistente sobre el punto de McBurnay Diagnóstico apendicitis aguda Signo de Aarón Dolor o presión en el epigastro o el tórax anterior al aplicar una presión firme y persistente sobre el punto de McBurnay Diagnóstico apendicitis aguda Signo de Bassler Dolor agudo que aparece al comprimir el apéndice entre la pared abdominal y la cuesta ilíaca Diagnóstico apendicitis crónica Signo de Bassler Dolor agudo que aparece al comprimir el apéndice entre la pared abdominal y la cuesta ilíaca Diagnóstico apendicitis crónica Signo de Bassler Dolor agudo que aparece al comprimir el apéndice entre la pared abdominal y la cuesta ilíaca Diagnóstico apendicitis crónica Signo de Bloomberg Sensibilidad de rebote pasajera en la pared abdominal Inflamación peritoneal Signo de Bloomberg Sensibilidad de rebote pasajera en la pared abdominal Inflamación peritoneal Signo de Bloomberg Sensibilidad de rebote pasajera en la pared abdominal Inflamación peritoneal Signo de Carnet Pérdida de la sensibilidad abdominal a contraer los músculos de la pared abdominal Fuego contra abdominal de dolor abdominal Signo de Carnet Pérdida de la sensibilidad abdominal a contraer los músculos de la pared abdominal Fuego contra abdominal de dolor abdominal Signo de Carnet, pérdida de la sensibilidad abdominal a contraer los músculos de la pared abdominal Foco intraabdominal de dolor abdominal Signo de Chandelier, dolor extremo en el abdomen inferior y la pelvis al movilizar el cuello uterino Enfermedad inflamatoria pérvica Signo de Chandelier Signo de Chandelier, dolor extremo en el abdomen inferior y la pelvis al movilizar el cuello uterino Enfermedad inflamatoria pérvica Signo de Chandelier Signo de Chandelier, dolor extremo en el abdomen inferior y la pelvis al movilizar el cuello uterino Enfermedad inflamatoria pélvica, signo de chandelier Signo de charcot, dolor intermitente en el cuadrante superior derecho del abdomen, intericia y fiebre, coledocoliteasis, signo de charcot Signo de charcot, dolor intermitente en el cuadrante superior derecho del abdomen, intericia y fiebre, coledocoliteasis, signo de charcot Signo de charcot, dolor intermitente en el cuadrante superior derecho del abdomen, intericia y fiebre, coledocoliteasis, signo de charcot Signo de Claybrook Signo de Corvoisier Vesícula biliar palpable en presencia de ectericia indolora Tumor periampular Signo de Corvoisier Signo de Corvoisier Vesícula biliar palpable en presencia de ectericia indolora Tumor periampular Signo de Corvoisier Signo de Cruveilier Várices venosas en el ombligo Cabeza de medusa Hipertensión portal Eso era el signo de Cruveilier Signo de Cruveilier Várices venosas en el ombligo Cabeza de medusa Hipertensión portal Eso era el signo de Cruveilier Signo de Cruveilier Várices venosas en el ombligo Cabeza de medusa Hipertensión portal Eso era el signo de Cruveilier Signo de Culeon Color azulado periampular Hemiperitoneo Signo de Culeon Signo de Coulion, color azulado periubilical, hemiperitoneo, signo de Coulion. Dolor en el hombro al inspirar, hemiperitoneo, signo de Danforth. Signo de Fothergill, masa en la pared abdominal que no atraviesa la línea media y sigue siendo palpable cuando se contrae el músculo recto abdominal. Hematomas del músculo recto abdominal, signo de Fothergill. Signo de Fothergill, masa en la pared abdominal que no atraviesa la línea media y sigue siendo palpable cuando se contrae el músculo recto abdominal. Hematomas del músculo recto abdominal, signo de Fothergill. Signo de Fothergill, masa en la pared abdominal que no atraviesa la línea media y sigue siendo palpable cuando se contrae el músculo recto abdominal Hematomas del músculo recto abdominal, signo de Fothergill Signo de Grey Turner, zonas locales de cambios de color alrededor del ombligo y en los costados Dije zonas locales de cambio de color alrededor del ombligo y en los costados Pancreatitis hemorragica aguda, signo de Grey Turner Signo de Grey Turner, zonas locales de cambios de color alrededor del ombligo y en los costados Dije zonas locales de cambio de color alrededor del ombligo y en los costados Pancreatitis hemorragica aguda, signo de Grey Turner Signo de Grey Turner, zonas locales de cambios de color alrededor del ombligo y en los costados Dije zonas locales de cambio de color alrededor del ombligo y en los costados Pancreatitis hemorragica aguda, signo de Grey Turner Signo de CAR, dolor en el hombro izquierdo en el cúbito sítimo al comprimir el cuadrante superior izquierdo del abdomen En mi peritoneo, especialmente de origen asplénico, signo de CAR Signo de CAR, dolor en el hombro izquierdo en el cúbito sítimo al comprimir el cuadrante superior izquierdo del abdomen En mi peritoneo, especialmente de origen asplénico, signo de CAR Signo de CAR, dolor en el hombro izquierdo en el cúbito sítimo al comprimir el cuadrante superior izquierdo del abdomen En mi peritoneo, especialmente de origen asplénico, signo de CAR Signo de Mancoff Signo de Murph Signo de Murph Signo de Murph Signo del obturador La flexión y rotación externa del muslo derecho del cubo supino provoca dolor hipogástrico, absceso pélvico o masa inflamatoria en la pelvis. Signo del obturador Signo del obturador La flexión y rotación externa del muslo derecho del cubo supino provoca dolor hipogástrico, absceso pélvico o masa inflamatoria en la pelvis. Signo del obturador Signo del obturador La flexión y rotación externa del muslo derecho del cubo supino provoca dolor hipogástrico, absceso pélvico o masa inflamatoria en la pelvis. Signo del obturador Signo del psoasiliaco, dolor a levantar y extender la pierna contra una resistencia, apendicitis con absceso retrocecal, signo del psoasiliaco Apendicitis con absceso retrocecal, signo del psoasiliaco Signo de Ransohoff Signo de Robsing Parte 2 El abdomen agudo se ha visto.